El número de muertes confirmadas es superior a 200. El gobernador ha instaurado el estado de emergencia. Y a miles y miles de cuerpos tirados por las calles. El pánico se ha expandido por todo el mundo tras un informe de la Organización Mundial de la Salud que indica que la última vacuna ha fallado. Con los burócratas fuera del poder por fin podremos tomar medidas para proteger a los ciudadanos. La ciudad de Los Ángeles es la última que instaurará la ley marcial. Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena de ciudad. Los altercados siguen por tercer día consecutivo y parece que la comida se está agotando. Un grupo que se hace llamar Los Luciérnagas afirma ser el responsable de ambos adores. Sus estatutos exigen que vuelvan todos los representantes del gobierno. Tras la ejecución de seis supuestos luciérnagas se han iniciado varias manifestaciones. Aún podréis alzaros con nosotros. Cuando estéis perdidos en la oscuridad, buscad la luz. Creed en los Luciérnagas. Proseguimos con The Last of Us 20 años más después. ¡Madre mía! Pues sí que ha pasado rápido el tiempo. Ahora estoy hecho en vez de historia. ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Quieres? No, no. No quiero. Tengo noticias interesantes. ¿Dónde estabas, Tess? Distrito Oeste. Teníamos una entrega. Sí. Teníamos una entrega. Bueno, querías que te dejaran en paz, ¿verdad? A ver si lo adivino. El asunto se fue a la mierda y el cliente se largó con la mercancía. ¿Es así? El asunto fue de maravilla. Cartillas de racionamiento para un par de meses de sobra. ¿Me lo explicas? Estaba viniendo de vuelta y me asaltaron un par de capullos, ¿vale? Pegaban bien, pero... lo conseguí. Trae eso. ¿Los capullos siguen con nosotros? Qué gracioso. ¿Sabes quiénes eran? Sí, mira, eran unos don nadie. No importa lo que importa. Es que el puto Robert los envió. ¿Nuestro Robert? Sabe que andamos detrás de él. Se piensa que nos va a cazar antes. Qué listo el cabronazo. No. No lo bastante. Sí, ¿dónde se esconde? Y una mierda. Un viejo almacén de la zona 5. No sé cuánto tiempo. Bueno, yo estoy listo, ¿sí? Yo también puedo. El punto de control 5 está listo. Solo las horas hasta el toque de queda. Démonos prisa. Y a veces se le va la voz al huevo, mancho. No escucho a la tía hablar. No me crees los subtítulos. Que la voz están a tope. Atención, los ciudadanos deberán estar inmediatamente en todo momento. Es obligatorio cumplir las órdenes del personal de la ciudad. Mira eso. Todavía no están repartiendo las raciones. Debe de haber escaseado otra vez. Debe de haber escaseado otra vez. No se ha conseguido papeles nuevos. No deberíamos tener problemas arriba. Y mantén la caja. ¿Por dónde? Salen un montón de estos títulos y no sé ni quién habrá. Debe de haber escaseado otra vez. Vale, vale, vale ¡Venga! ¡Cierra! ¡Lucía! ¡Lucian! 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 ¡Vamos! ¡Venga! Todos los divines deberán abandonar la zona circundante inmediatamente ¡Qué cazón! Tienen que atacar justo ahora ¡Atención! El puesto de control 5 estará cerrado hasta próximo aviso Todos los divines deberán abandonar la zona circundante inmediatamente ¡Se acabó el camino fácil! ¡Cúrate bien! Botiquín ¡Equípate con el botiquín! ¡Purz R1 para empezar a aventar! ¡Muy bien! Van a cerrar todos los puntos de control Vamos a tener que rodear por el exterior ¿Por fuera del muro? O podríamos dejar que Robert se fuera Adorable Eh, Tess, ¿ves esa mierda? Yo estoy de ahí ¿Cómo es el túnel este? Despejado Acabo de usarlo No hay patrullas ¿A dónde vais? A visitar a Robert ¿Vosotros también? ¿Quién más lo busca? Pues Marlene ha estado preguntando por él, intentando encontrarlo ¿Marlene? ¿Qué querrán los luciérnagas de Robert? ¿Crees que me lo iba a decir? Bueno, ¿y qué le has dicho? La verdad es que no sé dónde se oculta Buen chico Oye, no te metas en líos, ¿vale? El ejército va a salir a por todas Sí, nos vemos Marlene, ¿está buscando a Robert? ¿A ti qué te parece? No me gusta Debemos encontrarlo antes que los luciérnagas Somos nosotros Eh, chicos, ¿qué tal? Ahí fuera hay un auténtico caos ¿Qué tal todo por aquí? Ha estado tranquilo Mi rastro de militares infectados Es lo que me gusta oír Anda que no da un cantazo Que ahí hay una buena Dios, este lugar es un caos Tendrían que tener cuidado Con lo que tiran aquí abajo ¿Y dónde están nuestras causas? Yo, pues si te has ido a lo rápido, tú Nuestras mochilas siguen aquí de la última vez Cien pavos Toma ya No lo habías ni cargado, cabrón Ya, ya está Ya he guardado la pistola De un puñetazo ¿Listo? Sí, señor Venga Venga, pero ¿me sale un botón o qué, colega? Ten cuidado Siempre lo tengo ¿Es una pregunta con trampa? Hacía mucho que no salía afuera Como si fuera Pues yo soy de los románticos Tienes recursos ¿Y la escalera? Tiene que estar por aquí En algún sitio Lo tengo Bien, trae la clave Dama es primero Dama, creo que te has equivocado de persona Todo es relativo Por aquí Por aquí abajo Pero aún tendrá nuestras armas Por su bien Espero que sí Cuando recuperemos nuestra mercancía Todo será más fácil Hablando de eso ¿Cuándo llegará el próximo cargamento? Vamos a reunirnos con Bill el mes que viene Supuestamente Más pastillas Y mucha munición Espera Esporas ¿De dónde coño sale todo esto? Estaba despejada la última vez Deben salir de alguna parte Estate alerta Ahí está el culpable No hace mucho que murió Será mejor que estés bien Madre mía Creo que podríamos pasar por aquí ¿Espacial? Sí El techo se cae a cachos Ten cuidado Por aquí Calma Cuidado, cuidado Ayuda Se ha roto la máscara No 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 dejes que me convierta Por favor ¿Qué quieres hacer? Se ha opcionado Vamos Antes de todo somos humanos Antes de que te conviertas Si es tu última voluntad Yo te mato Tío, ¿qué pasa? Que no había ordenador de plano Sí, 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 sí Vamos, que no has visto tu linterna, tío Esto mola ¡Suscríbete al canal! Ay, ay, ayy Ah, ayy No, ayy Ayy Va Ayy 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 Me siento muy conforme con decir, ¿sá? Ayy 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 Que no hay nada para coger Mierda, te me han chichado Eso es, mirad a tu bala, no yo Regresemos a la ciudad Eso es lo que me encanta en el estilo Odio el olor a la ciudad ¿Por qué no le pides a Bill unos cuantos ambientadores? Pues oye, si no estuviesen caducados sería una gran idea Por aquí Cubre la entrada Mierda, se ha caído el tablón Hazme el favor, ¿quieres? Ya voy Venga, pásamelo Pesa un poco Creo que puedo con él De acuerdo Quiero ver con suyo Asegurémonos de que no hay nada No hay soldados por aquí Despejado Venga Despejado, ¿pero cómo coño has mirado? Cierrala Dios, si este huevo se convierte en un chambol sería la hostia, ¿eh? Pero de momento sin tan cerrado, que esto lo puedo ir por los sitios que hay que hará Nada más, solo unas balillas Ni soldados ni hombres de ropa, ¿vale? No hay soldados, no hay吗? Ni soldados ni móvPS Ni inciso Ni internacional Ni